hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a hacer un pollo en el horno pero les voy a enseñar cómo lo hago yo esté aquí ya me adelanté a partirlo y a limpiarlo ahorita le voy a quitar todo este cuerito y todo eso porque yo en una ollita lo pongo a cocer con agua para los mis perritos y ahí ya cuando esté hervido ya les echo tortillita pero este espero y les guste y ahorita les sigo mostrando aquí ya está lavadito el pollo y vamos a ponerlo en la charola de vidrio donde le voy a echar el marinado ahorita les enseño el marinado y por acá ya tengo los cueritos que les dije para mis perros acá están ya se están cociendo el pollo ya está este lavadito ya nada más lo voy a poner aquí en la charola está para ahí estarlo marinando ustedes lo pueden dejar marinando unas dos horas yo no porque pues pues no tengo tiempo mientras se queda ahí voy a poner este hacerme el marinado lo que voy a necesitar para el marinado es este comino perejil seco pimienta orégano clavo laurel ajo y obvio la sal yo le he hecho aceite de oliva pero como no tengo le voy a echar aceite normal este también voy a necesitar tres chiles para que le dé un poquito de color y de sabor ahora sí ya vamos a empezar a hacer el marinado aquí voy a echarle aceite un chorro y ahí le empiezo a echar ya lo que tengo molido porque lo que no tengo molido lo voy a moler aquí lo que es comino pimienta el clavo todo eso y el ajo le echo un puño de perejil seco este lo que agarras con tres dedos y el orégano igual yo le echo el marinado lo que tengo ustedes le pueden echar otras cosas yo no tengo paprika sino también le echaba paprika esto ahorita lo voy a poner a azar para también licuarlo le voy a poner un clavo nada más porque a mí no me gusta mucho el sabor del clavo este marinado debe de ir bien cargado porque ese es el sabor bueno también les iba a decir este pollo yo ya lo tenía ahí este grabado en el canal nada más que me decían vuélvelo a subir porque pues yo no hablaba yo era muda y por eso lo estoy subiendo otra vez pero este vídeo ya está en el canal ahorita lo muelo y ahorita sigo moliendo el ajo aquí ya quedó molido el comino la pimienta y el clavo ya los voy a vaciar acá yo los molo aquí porque no tengo ese ese que le hacen así aquí ya voy a moler el ajo el ajo ustedes saben que a mí me gusta echarle bastante porque es el sabor bueno pero para ustedes es a su gusto y les vuelvo a decir ustedes le pueden echar lo que quieran el condimento que quieran aquí ya le eché el ajo y ahora esto los voy a poner a tostar los voy a poner a tostar en este sartén esto es para que le dé un poquito de color y su sabor nada más son tres se me olvidó decirles que también le he hecho cebolla en polvo aunque también le he hecho cebolla ya arriba cortada en rodajas y así está el chile ya lo voy a apagar porque no quiero que se queme tanto y por acá ya están los cueritos que les había dicho para mis perros ya le voy a apagar porque también ya está y ya cuando se vaya enfriando ya le echo tortilla para que coman a esos niños y ya voy a moler el chile aquí ya le molí el chile guajillo lo molí en la licuadora y le eché poquita agua nada más este ya le voy a echar la sal este si es bastante sal porque el pollo no lleva nada y ahorita ya lo voy a echar si ustedes quieren echarle otras cosas pueden echarle otras cosas yo le echo lo que tengo el laurel se lo voy a echar las hojitas ahí para que vaya soltando el sabor ya lo voy a empezar a marinar no se lo voy a echar todo porque le voy a echar este la papa la voy a cortar y le voy a echar también a la papa y acá pues tengo otro porque no me ocupo aquí también lo voy a marinar y aquí hay que meterle manita ok me lavo las manos parto las papas y le echo marinado ya voy a cortar las papas así más o menos de este tamaño los vamos a ir echando aquí aquí ya le voy a echar el marinado y vamos a revolver ahora sí aquí ya lo vamos a llevar para acá entonces lo pueden dejar marinado pero como ya ya tenemos hambre ya ya lo voy a meter al horno ahorita ya voy a cortar la cebolla que también va a ir ahí aquí también ya le voy a meter las hojitas de laurel las mías están muy chiquititas le voy a aventar varias le voy a aventar unas seis listo le voy a poner aluminio y lo voy a meter así el aluminio se le va a dejar puesta la mitad del tiempo que está en el horno en el horno yo los dejo como una hora y media más o menos ya los voy a meter al horno y los voy a checar en 40 minutos para quitarles el aluminio aquí mi niña me dijo que si ella hacía el arroz y pues le dije que sí eso es lo que ocupamos nosotros para el arroz le echamos tomate le echamos un pedazo de cebolla un consomate ajo pimienta y comino pero como la pimienta y el comino no los tengo molidos pues se van a moler en el molcajete ahí lo que va a echar es agua a la licuadora pues para licuar este todo lo que he hecho nosotros así lo molemos porque pues no hay este no tengo molido pero ya después voy a comprar para cuando hacemos el arroz u otras cosas que se necesiten ya se prendió la estufa y ya se puso a calentar el sartén y ya le va a echar aceite ahorita que se caliente ya le va a echar el arroz ahí ya le echó el arroz al sartén ahí ya le va a echar ella lo que licuó también lo del molcajete que fue la pimienta y el comino y ahí ya le va a echar el agua aquí ya voy a revisar si ya este ya le voy a quitar el aluminio miren y ya sin el aluminio ya lo voy a dejar unos 45 minutos las papas ya se ve que están cocidas pero quiero que quede más este doradito como ya se enfrió un poquito el caldito de los perritos ya le voy a echar las tortillas ya para que coman ahorita ya les voy a traer bastante hambre siéntense aquí ya les voy a dar de comer a los niños porque ya tienen mucha hambre ven ven pero siéntense gordito siéntate es para la niña siéntense los dos si no no les doy siéntense mi niña siéntense mi gordito malita arriba mi niña arriba arriba ahora sí pero siéntense siéntense mi niña hasta que yo diga si hasta que yo diga espera 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 ya el pollo ya lo voy a sacar porque ya se ve doradito así es como me gusta a mí ya está la papita ya está el pollito doradito así es como me gusta a mí que esté doradito y las papitas también ya quedaron mi niña hizo el arroz este rojo y aparte hice una salsita con esto lo vamos a acompañar espero que les haya gustado este video y esta receta ayúdenme a compartir a suscribirse y a darle like nos vemos a la siguiente dios los bendiga bye 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 Gracias por ver el video.